No cabe duda de que el matutino venga a la alegría no deja de sorprender a los televidentes. Desde que se anunciaron importantes cambios, como la salida de Ingrid Coronado, nada ha sido igual, pues le siguieron modificaciones que le han dado un giro total al programa. En esta ocasión fue el conductor Ricardo Casares quien dejó a todos con la boca abierta, pues en la última emisión de VLA, muy contento, anunció que se estrenaría en el mundo del cine, desempeñándose en el doblaje de películas animadas. Estoy agradecido con mucha gente porque los triunfos no son solos. Debuto en doblaje en la película Lego D.O.S. La gran aventura que se estrena este día. Estoy muy contento porque me estoy estrenando haciendo doblaje. Es increíble la magia del doblaje. El conductor recibió un sinfín de felicitaciones por parte de las conductoras y de los internautas. Sin embargo, comenzaron las sospechas de por qué Ricardo habría decidido participar en el importante proyecto a la par de su papel en Venga la Alegría. Cabe recordar que hace un mes, tras el ingreso de Brandon Peniche al programa, se omitió la imagen de Ricardo Casares en las fotografías promocionales de VLA, haciéndolo a un lado tras la llegada del joven conductor. Lo anterior se suma a la reciente noticia de que Vanessa Claudio abandonó Venga la Alegría para continuar creciendo como conductora, pues ella misma confesó a los televidentes que será presentadora de Este es mi estilo, un nuevo programa de TV Azteca sobre moda. Con información de YouTube, venga la alegría, la verdad, noticias y la neta, noticias, fotos de tribuna, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!